Buenos días y bienvenido a este curso donde vamos a ver cómo crear un usuario ver las diferencias entre usuario y rol cómo darle los privilegios, los permisos para que ese usuario pueda crear otros usuarios u otros roles y también pues luego darle los permisos, actualizar ese rol para que pueda conectarse a una base de datos para que digamos ese rol se convierta en un usuario entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo usuario en este sistema para ello pues utilizamos el comando create use porque vamos a crear un usuario y le vamos a poner un nombre, por ejemplo Emilio le vamos a indicar también una contraseña, le vamos a crear este usuario con su contraseña para eso utilizamos la palabra which y password la contraseña pues debemos de escribirla entrecomillado simple y vamos a ponerle pues el mismo nombre ¿no? para no confundirlo cerramos la sentencia con el punto y coma y de esta forma ya tenemos creado un rol que es de tipo usuario lo cual podemos conectarnos a una base de datos con este usuario por ello vamos a hacer en vez de hacer una nueva conexión lo que vamos a hacer es una reconexión ¿vale? entonces ponemos contra barra C para volvernos a conectar con el guión lo que hacemos es que nos conectamos a esta base de datos la cual ya estábamos conectados con un super usuario que es el PostgreSQL 96 y ahora vamos a escribir pues el usuario ¿no? con el cual hemos creado y así vemos que ya estamos conectados hacia la base de datos Postgre con el usuario Emilio ahora vamos a hacer lo siguiente es crear un rol que no tenga privilegios para conectarse ¿vale? entonces de igual manera que con el create user pero ponemos create role a continuación pues le ponemos el nombre por ejemplo Sandra y le podemos poner también el password ¿no? o directamente no le indicamos nada ¿no? pero en este caso le vamos a poner también esa contraseña cerramos la sentencia y nos dice que no tenemos permiso para crear un rol ¿vale? nos da un error de permiso denegado hacia este rol ¿no? a ese create role y eso es porque tan solo hemos creado un usuario que puede conectarse pero no puede crear otros roles u otras bases de datos no tiene esos privilegios ¿no? esos permisos entonces para ello lo que tenemos que hacer es actualizar ese usuario y otorgarle el derecho a crear roles entonces lo que hacemos es lo conectamos de nuevamente con el superusuario que es el que si puede otorgar esos permisos y actualizar este usuario en concreto entonces volvemos a utilizar el contra barra C y ponemos el nombre ponemos el nombre del usuario ponemos el nombre del usuario postgreSQL96 que es el superusuario ahora ya con este superusuario podemos modificar el usuario Emilio para que pueda crear roles para eso pues ponemos alter y rol porque aunque sea un usuario realmente para postgreSQL es un rol entonces modificamos este rol y le podemos añadir al rol en sí al rol Emilio la opción de crear roles de esta forma hemos modificado para que este rol Emilio pueda crear otros roles u otros usuarios vale, ahora ya volvemos a conectarnos con el usuario Emilio la C sería minúscula menos que Emilio y ahora podemos realizar la sentencia anterior de crear role y aquí vemos como ahora sí hemos podido crear un nuevo rol ahora con este rol pues vamos a realizar lo que sería la conexión y vamos a ver que realmente no vamos a poder o sea no tenemos esos permisos entonces ponemos el nombre de este nuevo rol que es Sandra y nos da otro rol vale, nos da en este caso es un fatal y nos dice que el rol Sandra en este caso pues no tiene permitido hacer login no puede realizar lo que es la conexión entonces para ello tenemos que volver a conectarnos con el superusuario y modificar ese rol para que se convierta en un usuario digamos para tener esos permisos de login y así pues pueda conectarse entonces volvemos a los superusuario y ahora modificamos este rol ponemos el nombre de este nuevo usuario de este rol que es Sandra y le vamos a añadir el privilegio de login ahora sí ya hemos modificado este rol y ahora ya sí podemos probar y conectarnos con este usuario con este rol ya podemos conectarnos ya hemos ya nos dice que estamos conectados hacia la base de datos Postgre con el usuario Sandra cuando anteriormente este usuario era un rol vale pero le hemos modificado el rol para que sea un usuario y entonces ya como habéis visto pues hemos visto las diferencias entre lo que es un rol y un usuario en PostgreSQL que son diferentes ¿no? o sea tenemos el rol que no se puede conectar y tenemos el rol usuario que sí se puede conectar que sí puede hacer ese login y además también hemos visto otro privilegio que es el de crear otros roles que tan solo es el superusuario quien puede hacerlo o aquel usuario o rol que tenga ese privilegio como hemos visto que le hemos añadido estamos a la espera de vuestras opiniones de vuestros comentarios y con esto pues terminamos hasta luego de vuestras de vuestras de vuestras Gracias.